La exposición universal de Sevilla Queda inaugurada la exposición universal de Sevilla El día fue que no nos lo creíamos, los que estábamos allí no nos lo creíamos Pero fue mi primer trabajo así más... En la época, en la época del 92 Un acontecimiento histórico que todos recuerdan Y sobre el que muchos quisieron dejar su recuerdo De la gente que hacía larga escolar De 5 e incluso 7 y 8 horas Por aquí pasaron hasta las compañeras Teresa Núñez y María Hernández Yo no había nacido así que me conformo con vivirlo hoy 30 años después He ido viendo fotos, vídeos y la verdad es que me encantaría haber estado aquí Sin duda la exposición que situó a Sevilla en el centro del mundo Y que 30 años después sigue formando parte Como ven, de la vida más cotidiana de los andaluces Enseguida en Andalucía Directo No se lo van a creer pero enseguida estamos en directo Con el mismísimo curro en medio cafelito Maravilloso lo que hemos encontrado hoy en Granada Enseguida les contamos la predicción meteorológica para toda Andalucía Pero llama nuestra atención la exposición universal de Sevilla Hoy 20 de abril se cumplen 3 décadas Que se dice pronto, 30 años y parece que fue ayer Ese evento que transformó para siempre Sevilla y gran parte de Andalucía Y también la visión que tenían de nosotros en el mundo El mundo que entero se reprodujo durante 6 meses aquí en la isla de la Cartuja Y hoy hemos encontrado a Curro en la calle ¿Quién se lo ha encontrado? Pues una reportera que todavía no había nacido en aquella fecha Marta Míralo, míralo, míralo ¿Sabes quién es por lo menos? Hay que recordar tú, Modesto, que yo no había nacido Y efectivamente no Pero he escuchado tantas veces hablar de la Expo y de Curro Que como no lo voy a conocer Y no soy la única, ¿eh? Lucas, ¿este quién es? Es Curro ¿Y Curro de dónde ha salido? Pues desde la Expo, desde que antes, pues mira Se hacían unos pabellones de cada país Y dentro de esos pabellones se conocían cada país Había la comida, de todo Y tú te metías y te explicaba, por ejemplo China En China, pues, hay una tradición, pues, muy buena No sé, muchas cosas Chocas a esos cinco campeones Que se lo sabe perfectamente, Modesto Vemos aquí a muchísima gente Que estuvieron en la Expo Que la vivieron, además, de manera intensa Y que ahora se encargan de contarle a sus pequeños ¿En qué consistió, Isma? Hola, buenas ¿Tienes hasta tu carnet? Tenemos hasta el carnet Tenemos el carnet Estuvimos el año entero con nuestro carnet Y hoy celebramos esos 30 años ¿Con quién? Con mis tres niñas ¿Ya le vamos contando un poquito de lo que eso supuso en la ciudad? Exactamente Ahora ya conocen la mascota Conocen que su madre y su padre estuvieron con el carnet un año entero Y, bueno, contentos Modesto, hoy he tenido la suerte de poder revivir todo lo que aquella exposición del 92 supuso Desde el 19 de abril que se inauguró hace hoy 30 años hasta el 12 de octubre Por esta exposición por la Isla de la Cartuja pasaron más de 18 millones de personas Hoy hemos estado con algunos de ellos sacando algunas anécdotas del baúl de los recuerdos Oye Que te van a encantar Vean, vean, vean Marta ¿Qué te pasa? Pero antes de verlo todo No le has sacado ninguna declaración a Curro Porque yo no conseguí oírle una sola palabra en los seis meses de la expo Tú eres capaz de todo ¿Le has conseguido sacar algo o no? Venga, vamos a intentar Lo mismo dice algo, ¿eh? Vamos a intentar 30 años después Por cierto, no está ni arrugado el tío, ¿eh? Hola Ay, 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 ay Hablar, no sé, abrazarme con fuerza Currito, buenas tardes Buenas tardes ¡Mira! Estamos, estamos Habla, Curro, habla Curro, habla Un saludo para los andaluces Un saludo para toda Andalucía ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Modesto, recordamos juntos la época Gracias, Curro Por cierto, saludos a nuestro amigo Pepe Pingreles Hace ya 30 años Queda inaugurada la exposición universal de Sevilla El día fue que no nos lo creíamos Los que estábamos allí no nos lo creíamos Estaba, bueno, el rey y tal Pero decíamos, pero eso es verdad Es que de verdad que fue un cambio muy brusco Es que fue de, pasamos de Sevilla a ser un, casi un A ser una ciudad como Polita El ave, eran demasiadas cosas Era mucha, mucha, mucha información Y todo muy bueno Todo muy positivo, muy bueno Un acontecimiento histórico que todos recuerdan Y que muchos, Rafa, quisieron dejar su recuerdo Sí, por aquí tenemos algunos grafitis Que dejaron los visitantes de Expo 92 Esperando la cola en este pabellón de Canadá Una cola que en muchos casos duró más de 5 horas De 5 e incluso 7 y 8 horas La verdad es que ver la película de este pabellón Era una de las atracciones de la exposición Y es que por aquí pasaron más de 18 millones de personas Entre ellas las compañeras Teresa Núñez, Bea Y María Hernández Yo no tuve la suerte porque no había nacido Por eso hoy recuerdo este acontecimiento con los mejores Narciso, más de 12.000 objetos Sí, es verdad Buenas tardes Más de 12.000 ¿Aquí qué tenemos? ¿De todo? Pues prácticamente de todo lo que se puede coleccionar Desde sello, moneda, pin, calendario, cerámica Por tener tenemos hasta los uniformes de azafata Efectivamente, los uniformes de azafata Uno de los más característicos era el de la azafata de Cruzcampo Y también corbata de los azafatos Igual que esta de Cruzcampo hay prácticamente de todos los pabellones Y por lo que veo andar por la cartuja es encontrar continuamente motivos de la Expo Por supuesto, todo el mobiliario urbano fue diseñado Es profeso para la muestra Y todavía nos quedan muchísimas muestras del mismo en la cartuja Farolas y hasta alcantarillas Todo, farolas, alcantarillas, señaléticas, los bancos Absolutamente todo por los mejores diseñadores del mundo en ese momento Tres, dos, uno, ya Muchos amantes de lo que aquí ocurrió Muchos ni siquiera habíamos nacido Tú eres del 93 Del 93 ¿Y por dónde te viene esta pasión por la Expo? He ido viendo historias, he ido viendo fotos, vídeos y la verdad es que me encantaría haber estado aquí He venido con mis padres de chico y precisamente mi padre trabajaba de mantenimiento aquí Y qué más recuerdo que eso, vamos Fue mi primer trabajo así más... En la Expo de 92 En la Expo, en la Expo de 92 ¿Cómo es trabajar diariamente en un pabellón que tanto supuso en los 90? Bueno pues, en general yo te decía la realidad extensible a toda la Expo Es un entorno como ves privilegiado, con pabellones singulares, con unas grandes avenidas, con arboledas Y desde luego, pues es un entorno muy apropiado para trabajar Un entorno que nos traslada a un acontecimiento que convirtió a Sevilla en el centro del mundo Recuerdos que hoy cumplen 30 años Y parece que fue ayer, ¿verdad? Y Malta que no había nacido A ver el tiempo, cómo se comportan las próximas horas en Andalucía ¡Gracias! Gracias.